Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento Y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana, que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Y me alegran 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 la tarea Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Ya no quiero pelear Ya no quiero pelear En las que confiar Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Y decirte Te doy el control Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor Y tu amor evitar Me di cuenta Que pierdo Si gano Esta lucha Contra La verdad Hasta aquí Me alcanzó Mi obstinada razón He borrado La raya Que me separaba De tu bendición De tu bendición Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Voy a recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas Hoy te entrego Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy Recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Si, 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 si No es como yo, aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo, no es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo, aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo, en el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo, en el cielo está su trono La creación toda rodilla doblará a sus pies No es como yo, no es como yo No es como yo, en el cielo está su trono No es como yo, Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación Quédeme Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir No te pueden ver No te puedo sentir No te puedo sentir No te puedo sentir Sé que estás aquí No te puedo sentir Aunque mis manos Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tu hermosura Tú estás aquí 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 Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme En el río En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu En tu presencia, Señor, hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no 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 hubieras perdonado? Si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí 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 si no hubieras perdonado? Gracias, señor 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 Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Y obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad Y de majestad se viste Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame Y mi hermano No es como yo No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo No es como yo La creación toda rodilla doblará a sus pies No es como yo Él es santo y es perfecto Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir tu gran amor Te puedo sentir tu gran amor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puedo sentir tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí, puedo sentir Tu majestad. Tú estás aquí, Tú estás aquí, mi corazón. Tú puedes mirar Tu hermosura. Tú estás aquí, Tú estás aquí, puedo sentir Tu gran amor. Tú estás aquí, Tú estás aquí. 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 Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, Tú estás aquí, Tú estás aquí. Tú estás aquí, Tú estás aquí. Tú estás aquí, Tú estás aquí. En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado De armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme Lo necesitamos, Señor Lo necesitamos, Señor Sumérgeme En el río de tu espíritu No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo No es como yo No es como yo La creación toda rodilla Doblará a sus pies No es como yo No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación No hay comparación